Llevo tiempo queriendo, queriendo hacerlo y tiempo pensando Porque no debo tiempo sintiendo Yo llevo tiempo sintiendo Y llevo tiempo planeando Cómo decirlo y tiempo tratando De resistirlo y tiempo queriendo Yo llevo tiempo queriendo Y llevo tiempo soñando De cada noche y en la mañana Que me escondes tiempo durmiendo Y pierdo el tiempo durmiendo Y llevo tiempo queriendo Y llevo tiempo sintiendo Y así Y llevo tiempo mirando De cada esquina e imaginando Que me persigas tiempo esperando El tiempo Y llevo tiempo perdiendo Mi tiempo, tiempo perdiendo El tiempo, tiempo planeando Y llevo tiempo sintiendo Y llevo tiempo sintiendo Y así Y así Y así Y así Y así Yo llevo tiempo queriendo Y llevo tiempo queriendo Queriendo hacerlo y tiempo pensando Porque no debo tiempo sintiendo Yo llevo tiempo sintiendo Y llevo tiempo planeando Cómo decirlo y tiempo tratando De resistirlo y tiempo queriendo Yo llevo tiempo queriendo Y llevo tiempo queriendo De cada noche y en la mañana Que me escondes tiempo durmiendo Y pierdo el tiempo durmiendo Y llevo tiempo queriendo Y llevo tiempo sintiendo Y llevo tiempo queriendo Y llevo tiempo invertirlo Y llevo tiempo haltando Y Separately Yolen a maple Y llevo el tiempo mirando, en cada esquina e imaginando Que me persigas tiempo esperando, el tiempo Y llevo tiempo perdiendo, mi tiempo, tiempo perdiendo El tiempo, tiempo planando Y llevo tiempo sintiendo, tiempo sintiendo Me asig, me asig, me asig, me asig, me asig, me asig El tiempo, tiempo perdiendo Me asig, me asig, me asig, me asig, me asig. Me asig, me asig, me asig. Me asig, me asig.